Hay dos funciones en Excel que se utilizan para reemplazar el valor en valores ya existente. Debemos estar pensando por qué Excel ofrece dos funciones similares para la misma tarea. Existe una gran diferencia en el uso de las dos funciones. La función sustituir sustituye el valor en lugar de otro valor dado. Por ejemplo, podemos reemplazar Word por Excel en el texto donde quiera que haya existido o el número de veces que se editara. Estas flexibilidades son manejadas por la función sustituir. A diferencia de la función reemplazar, no necesitamos proporcionar la posición del texto de reemplazo. En cambio, usaremos reemplazar para reemplazar cualquier texto que aparezca en una ubicación específica dentro de una cadena de texto. Entonces, la función reemplazar permite reemplazar una sola instancia de una cadena de texto específica, ubicada en una posición específica dentro de una celda. Mientras que la función sustituir permite sustituir más de una instancia de una misma cadena de texto específica, o bien definir cuántas instancias de izquierda a derecha debemos considerar para su sustitución. Por otra parte, si disponemos de un rango donde la palabra ser reemplazada no tiene una misma ubicación dentro de cada celda del rango, debemos optar por la función sustituir. Podemos resumir que si la aplicación de reemplazo o sustitución es en una sola celda, ambas funciones son válidas, pero debemos analizar si existen otras instancias de la palabra objetivo para ser o no consideradas en la aplicación. Por otro lado, si la aplicación es sobre un rango, además de analizar lo anterior, debemos considerar si la ubicación de la palabra objetivo dentro de cada celda es igual o no para todo el rango. En función de ello, es que elegiremos utilizar una u otra función. La función de sustitución se usa cuando deseamos reemplazar texto en función de su contenido y no de su posición. Permite crear consistencia en toda la hoja de cálculo o libro de Excel y se usa más comúnmente para sustituir cadenas de texto de datos importados. La función de sustitución es un tipo de función de hoja de trabajo incorporada que se clasifica como una función que pertenece a la categoría texto. La función sustituir reemplaza el texto original por un texto nuevo dentro de una cadena de texto. Usaremos sustituir para reemplazar el texto específico en una cadena de texto. La función sustituir en Excel, como su nombre indica, sustituye en este caso la sustitución de caracteres. Por ejemplo, podemos tener en una hoja de cálculo que por alguna razón nos llegó, donde los registros de clientes tienen su número o documento de identidad, pero lo necesitamos sin guión o sin punto. El hecho es que probablemente no necesitemos hacer esto en una sola celda, pero el registro puede ser de 20, 50 o 1000 celdas. ¿Alguna vez se han imaginado el trabajo que haríamos si tuviéramos que hacerlo uno por uno? Para esos casos podemos utilizar la función sustituir como una solución. Es por eso que una de las funciones de texto de Excel más usadas es precisamente la función sustituir. La sintaxis de la función es igual, seguido del nombre de la función sustituir, entre paréntesis, los argumentos de la función. La función sustituir admite cuatro argumentos, pero solamente tres de ellos son obligatorios. El primer argumento, texto, es obligatorio. Es el texto o la referencia, la celda, donde se encuentra el texto a sustituir. Corresponde al texto completo dentro del cual se realizará la sustitución o modificación. Texto original es un parámetro obligatorio, es la cadena de texto que deseamos sustituir. Texto nuevo también es obligatorio y es el texto por el que se va a reemplazar el texto original. Aquí indicaremos el fragmento de texto dentro del texto original que queremos cambiar. El siguiente argumento es número de repeticiones. Es opcional el número de instancia o aparición del texto original que se sustituirá. Si este argumento no es indicado como parte de la fórmula, se reemplazarán todas las veces que aparezca el texto original por el texto nuevo. Si se indica un número, por ejemplo, 2, se buscará la segunda vez que aparezca el texto original y será reemplazado por el texto nuevo. Las otras ocasiones en las que aparezca el texto original no se producirá un cambio en el texto. Si escribimos un 1, se reemplazará solamente el texto la primera vez que se encuentre. Si escribimos el número 2, se reemplazará la segunda y así sucesivamente. En caso de dejar el argumento en blanco, se sustituirán todas las repeticiones que se encuentren en el texto. Si tenemos en una celda el texto universidad interna, como en este caso en la celda B2, y deseamos sustituir el texto interna por virtual, en este caso utilizando la función sustituir, indicaremos como primer argumento que el texto se encuentra en la celda B2. El texto original, que es el siguiente argumento, es el texto a sustituir, en este caso interna. El texto nuevo va a ser el texto virtual por el cual deseamos cambiar. Y el número de repeticiones es el número 1 porque solamente haremos un solo cambio. Luego obtendremos el resultado de universidad virtual. La función sustituir es muy fácil de usar. Veamos ahora cómo usar la función de Excel con la ayuda de algunos ejemplos. En la siguiente hoja tenemos en la celda B5 el texto de Universidad San Ignacio de Loyola. Y deseamos cambiar el texto Ignacio de Loyola por la cadena de texto Martín de Porres. Ambas cadenas de texto comparten el inicio de Universidad San. Para ello seleccionaremos la celda donde insertaremos la función. En este caso, clic a la celda B7. Luego haremos clic al botón Fx. O presionamos la combinación de teclas Shift más F3. Seleccionamos la categoría texto. Y de la lista, ubicamos la función sustituir y doble clic sobre ella para abrir el cuadro de diálogo de argumentos de la función. En el primer argumento, texto, escribimos la celda o hacemos clic a la celda que contiene el texto para hacer referencia a ella en donde se realizará la sustitución. Y en este ejemplo es la celda B5. En el siguiente argumento, texto original, aquí indicamos el texto, la cadena de texto que deseamos sustituir para nuestro caso. En el siguiente argumento, texto nuevo, escribimos el texto por el que se va a cambiar el texto original. El último argumento es opcional y en este ejemplo no es necesario indicarlo porque solo se repite una vez el texto a sustituir. Finalmente, hacemos clic al botón Aceptar después de ingresar los argumentos. Como observamos, se ha sustituido el texto Ignacio de Loyola por Martín de Porres y al final obtenemos el resultado de Universidad San Martín de Porres. En el siguiente ejemplo, tenemos en la celda B9 el texto clase 1, grado 1. Si deseamos sustituir la primera aparición del número 1 por 2, debemos realizar lo siguiente. Primero seleccionamos la celda B11, donde insertaremos la función. Luego, clic al icono FX del cuadro de diálogo, seleccionamos la función Sustituir. Doble clic sobre ella para abrir el cuadro de diálogo de argumentos de función. En el primer argumento texto, escribimos la celda B9, que contiene el texto donde se realizará la sustitución, o podemos hacer clic sobre la celda que contiene el texto. Luego, pasamos al siguiente argumento, que es texto original. Aquí escribimos el texto que deseamos sustituir, en este ejemplo, el número 1. En texto nuevo, se debe indicar el texto por el que se va a cambiar el número 1, es decir, escribiremos el número 2. Y en el argumento número de repetición, escribimos 1, porque deseamos reemplazar solamente el número 1 la primera vez que se encuentre. Para terminar, clica en el botón Aceptar. Como observamos, la primera aparición del número 1 ha sido reemplazada por el número 2. Si deseamos reemplazar la segunda aparición del número 1 con el número 2, editaremos la fórmula. Estando en la celda B11, hacemos clic a FX para poder ingresar nuevamente al cuadro de diálogo de argumentos de función. Y en el número de repeticiones, en vez de 1, cambiaremos por el número 2. Y luego, clica el botón Aceptar. Ahora podemos apreciar que la segunda aparición del número 1 ha sido sustituido ahora por el número 2. De esta forma, nosotros podemos utilizar la función Sustituir en Excel. Y en las próximas lecciones, seguiremos viendo más funciones. ¡Suscríbete al canal!